Hace menos de tres meses, Barbie Vélez tenía su primer hijo con su esposo Lucas Rodríguez. La hija de Nazarena se tomó un tiempo lejos de los medios para pasar tiempo con Salvador, su primogénito. Ahora, de a poco, volvió a aparecer en eventos y en algunos programas de televisión. En esta ocasión, asistió a un evento por un compromiso laboral como artista e influencer. En este marco, Barbie dio una entrevista y habló sobre cómo está transitando la maternidad, una etapa nueva en su vida. Paso a paso, Barbie Vélez va aprendiendo cómo ser mamá de un bebé. Esto no podría hacerlo sin el apoyo de Nazarena Vélez, su mamá, y su suegra, que le dan una mano enorme a los padres primerizos para cuidar a Salvador. La actriz se mostró feliz de lo que se encuentra viviendo y con la llegada de su bebé, que es fruto de una hermosa relación con Lucas Rodríguez, con quien se casó hace casi dos años. El evento al que asistió fue una presentación de una línea de cremas. Así, Barbie Vélez retoma su vida laboral y social, y pudo recontrarse con algunas colegas del rubro. Mientras la actriz hacía su trabajo y cumplía con su compromiso laboral, Lucas Rodríguez se encargaba del cuidado de Salvador. En este contexto, Ciudad.com le realizó una corta entrevista en la que abordaron diferentes temas, y Barbie Vélez habló con sinceridad sobre cómo es la maternidad y cómo afectó su relación con Lucas Rodríguez. Primero, respondió a las críticas recibió sobre el lugar que le da a Nazarena Vélez como abuela de Salvador. ¿En quién vas a confiar más que en las abuelas? dijo la influencer. Previamente, había hecho un descargo en sus historias de Instagram, en el cual explicaba cómo la ayudaba su mamá y su suegra en el cuidado del bebé. Las abuelas de Salvi lo aman con todo su corazón y son de una ayuda enorme. Así que nosotros estamos felices de que nos acompañen, agregó Barbie Vélez. Luego, recordó cómo fue el momento de traer el mundo a Salvador. Juro que fue mejor imposible. ¿Viste cuando es todo hermoso? Todo hermoso, desde los doctores que nos acompañaron, enfermeras y parteras. Absolutamente todo fue un placer. Nos sentimos muy acompañados, muy cuidados y fue precioso, expresó. Barbie Vélez confesó que la maternidad complicó la relación con su pareja por último, en la entrevista fue consultada sobre cómo la maternidad cambió la vida de pareja con Lucas Rodríguez. Entonces, Barbie Vélez respondió con absoluta sinceridad y explicó los cambios cotidianos que se dan con un bebé recién nacido. Tu prioridad pasa a ser el bebé. De repente tenés menos tiempo. Bastante menos tiempo. Porque todo es tu bebé, explicó Barbie Vélez sobre cómo cambió su día a día con la llegada de Salvador, su primer hijo. Así, la influencer explicó que con Lucas Rodríguez no tienen tanto tiempo para pasar juntos. NL ¡Gracias por ver el video!